¿Nombre completo por favor? Liz Tejada Liz, platícanos, ¿en qué coche vas a correr? Con Cristian en un Mitsubishi Evo 10 que es de, bueno, ahora se lo estamos rentando en esta ocasión a Pancho Name que traemos el número 114 O sea que es un coche muy confiable Sí, y rápido también ¿Y muy rápido? Sí Oye, ¿ya checaron la carretera? Ya, 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 fuimos en la mañana Cristian estuvo también por ahí el fin de semana ayer también creo que le dio una vuelta y juntos fuimos hoy en la mañana Hay mucha competencia en su categoría ¿Cómo ven las expectativas? Sí, son bastantes Mira, en el caso de nosotros estamos bastante relajados porque no estamos peleando el campeonato pero bueno, pues al final nos sirve como entrenamiento para no oxidarnos y seguir constantes, ¿no? Entonces, la verdad es que como sea vamos a pelear vamos a tratar de agarrar un buen lugar siempre el podio es bueno entonces, bueno, vamos a hacer las cosas bien tuvimos mejora en las notas entonces esto creo que nos va a servir mucho para que vayamos también más rápido y mejoramos los tiempos que tenemos de referencia que son de hace dos años Oye, ¿y por qué te gustan los reales? ¿Por qué me gustan? La gente dice que porque estoy loquita pero no sé Este, no sé desde chiquita me gustaban mucho los coches era como, digo, tengo una historia en la que ya a veces yo le cuento a mis amigos cuando me preguntan eso porque me lo preguntan muy seguido de niña a mí siempre me gustó jugar con carritos y yo era la típica que jugaba con mis primos y yo hacía carreteritas entonces, no sé es creo que algo que traigo desde niña en algún momento empecé antes de que yo empezara a correr yo iba a ver la carrera panamericana cuando tuve contacto la primera vez con la carrera panamericana yo decía, híjole, qué padre, ¿no? pero era algo que yo pensaba qué padre ir arriba de un coche de esos en algún momento se me dio la oportunidad sabes, la vida te lleva por donde te tiene que llevar se dio la oportunidad y pues bueno, aquí estoy y al final cuando las cosas son para ti creo que te las va poniendo el mismo camino ¿te apasiona el automovilismo? sí, claro ¿te diviertes? sí, mucho sí, la verdad es que bastante incluso se vuelve una cuestión de de inicio, de adrenalina es como una droga en la que tenemos que estar pues corriendo, ¿no? tienes que estar al pendiente de repente ya cuando vas creciendo tu vida de repente vas teniendo otras prioridades pero la verdad es que es algo que no puedes dejar en algún momento aunque no sea como es el caso de este año que no estamos peleando el campeonato pero de alguna forma tenemos que seguir aquí o sea, no sé cuándo lo voy a dejar seguramente digo, no sé pero por ahora no están mis planes porque la verdad que sí lo disfruto mucho oye, ¿y venir a Oaxaca te gusta? sí, mucho sí, sí, sí de hecho le decía a Cristian que siempre que vengo es así como ay, qué padre, voy a ir a Oaxaca me gusta mucho la ciudad la gente de aquí creo que creo que nos ubica bastante bien en lo personal creo que hay gente que ya me ubica aquí bastante lo cual me da mucho gusto y además que siempre como delicioso entonces te vas con unos gritos de más sí, bueno, sí toda la vida pero sí, sí me gusta mucho la gente de aquí además es muy fan de los rallies que eso siempre es padre, ¿no? la gente sabe de lo que le hablas ves a mucha gente en los tramos entonces eso siempre es padre ver a gente que te apoya es muy bueno pues nos da mucho gusto volverte a ver aquí muchas gracias que tengas mucho éxito muchas gracias muchas gracias saludos gracias